¡Buenas noches y bienvenidos a Auregonesa de Telepromociones! Soy Carlos Oppenhauer. A ver, linda, ¿qué te ocurre? ¿Qué es lo que te pasa hoy, linda? ¿Acaso es la terrible alergia que estas fechas no te deja pipir? ¡Ay, no, Carlos, no es eso! Es que estoy muy preocupada, Carlos, estoy muy preocupada, Carlos, muy preocupada. Veo que estás muy preocupada, linda. Sí, Carlos, porque se acerca la fecha de la declaración de la renta y no sé cómo declarar mi inmenso patrimonio. Bueno, en realidad no es mío, es de mi marido, pero no importa. Creo que nos van a meter un palo que te cagas. Pues no te preocupes, linda. ¿Ah, no? No te preocupes porque Auregonesa de Telepromociones saca a la venta una línea de magníficos artículos que te permitirán declarar lo menos posible a Hacienda y evitar así el terrible epalo. El kit viene presentado con un estupendísimo maletín con dos compartimentos. ¡Ay, claro! Uno para el dinero A y otro para el dinero B. ¡Qué espabilada eres, linda! Pero mira, en el compartimento del dinero B hay mucho más dinero, ¿eh? Y observadora además, linda. Y además de este montón de dinero, tenemos en este pequeño compartimento casi escondido un montón de papeles que te permitirán deslabar absolutamente lo que te venga en gana, linda. ¡Fíjate! Hay una cartilla para familia numerosa. Así puedes rellenarlo con los nombres de los hijos que quieras, aunque no tengas ni un miserable retoño. Bueno, anda y mira, un contrato de compra-venta de un piso, así en blanco, para que tú pongas la cantidad que quieres defraudar. Es maravilloso, Carlos. Claro que es maravilloso, linda. Además, el pack incluye a una persona mayor a tu cargo, para que te la puedas deslabar. Además, con un mantenimiento mínimo, unas sopas de ajo y listo. A mí no me gustan las sopas de ajo, ¿eh? Pues en la calle Seu la mandamos otra vez a la residencia. Y si llamas en los próximos cinco, five minutes, minutos, Oregonesa de Telepromociones te regala a un gestor corrupto de la familia de los Bárcenas. ¡Guau! ¡De los Bárcenas! Eso sí que es una buena denominación de origen. Que viene además con un montón de medidas para que puedas ocultar tu patrimonio al fisco. ¿Y me ayudará a esconderlo en paraísos fiscales? Por supuesto, para eso estamos. Si llamas en los próximos cinco minutos, te podrás desgrabar además el precio de la llamada. Es Jesús, es José, es María.